Esta mañana se realizó el anuncio del fallo del Premio Fil de Literatura en Lenguas Romances, máximo galardón de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El ganador de la edición 2022 de este reconocimiento fue el escritor rumano Mircha Cartarescu. El jurado reconoció al poeta, ensayista y narrador como un escritor multifacético que se inserta en la tradición de la literatura mundial, interpelando desde lo onírico y existencial a sus lectoras y lectores en todo el mundo. Simplemente creo que es un reconocimiento a una literatura periférica en el contexto internacional, pero a través de un autor que representa al mismo tiempo la periferia y la centralidad. Yo creo que Mircha Cartarescu es un nombre universal de las letras rumanas. La base central de su escritura es la poesía, pero también tiene novelas que rozan lo fantástico que escribe con una especie de torbellino de imágenes que es realmente espectacular y al mismo tiempo tiene una dimensión muy lírica y muy intimista en su poesía y en sus diarios, con lo cual es un escritor absolutamente plural y que sin duda creo que es uno de los referentes ahora mismo internacionales de la literatura contemporánea. Cualquier persona que lo lea les aseguro que no lo va a olvidar en su vida. En la conferencia de prensa estuvieron presentes autoridades de la Universidad de Guadalajara, del gobierno de Zapopan y el gobierno de Guadalajara, de la FIL Guadalajara, así como representantes del jurado y medios de comunicación. La entrega del premio tendrá lugar durante la inauguración de la edición 36 de la FIL Guadalajara, que este año se realizará del 26 de noviembre al 4 de diciembre en Expo Guadalajara. ¡Gracias! ¡Gracias!